El presidente Luis Abinader definitivamente que está en una muy buena racha de popularidad. En su discurso ante las Naciones Unidas, en la ONU, vemos muchas reacciones muy positivas de las personas, de los dominicanos, la diáspora dominicana está vuelta loca con su presidente, hasta intelectuales, hasta qué gran intelectual lo han llamado al presidente Luis Abinader. La verdad que yo en el discurso solamente puedo destacar una cosa, dos cosas, diría. Destacar que fue breve, gracias por esa brevedad. Se agradece siempre en los discursos de las Naciones Unidas. Pero es un requisito, no es porque ellos quieran. Hay un tiempo límite. Bukele, date cuenta, es máximo 15 minutos, Lula 15, Bukele de hecho duró como 13.50, Abinader duró como 14 y pico. Antes no era así. Seguramente después de la experiencia con Chávez. Acuérdate que hasta mismo Fidel Castro también, eran tres horas ahí. En sus primeros años después del triunfo de la Revolución, acuérdate que fue para allá y lo mismo. Bien. Ah, bueno, eso le da una oportunidad. Bueno, sí, eso le da una oportunidad así para... No son más de 15 minutos para todos los mandatarios. Y yo me di cuenta de eso porque me di a la tarea de escuchar Bukele, Lula, Abinader. Y coincidía, güey, que nadie pasaba de los 15 minutos. No es coincidencia. No, no, claro que no. Claro que no. Pero también el presidente, pues, también una de las cosas que hay que destacar, y creo que, señores, repito, es lo máximo que hay que destacar, que no titubeó, tiró su botella ahí, ta, 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 ta. Sí, porque tienen su teleprompter ahí, el más moderno. Sí, tienen teleprompter. Ah, pero tenían teleprompter en ambos. De los transparentes, de los que tú crees. Sí, tienen uno aquí y tienen uno aquí y uno abajo. Hay una toma, hay una toma, hay una toma, hay una toma, hay una toma B. Mira, la otra B, parece que tú no viste el... No, pero entonces... Tú no lo viste completo, Maracayo, porque hay una toma ahí donde, hay una toma donde la cámara está aquí y tú ves el teleprompter. Fernando, te creo, te creo. Pero entonces me acabas de montar las dos únicas cosas que me gustaron del discurso. Esas dos cosas... Que se lo aprendió de memoria y que no titubió. No, que no, que no titubió y que duró 15 minutos. Entonces tú me dices que eso es un requisito y que tienen un teleprompter. Tienen teleprompter. Tienen teleprompter. Pero en fin, miren, señores, este discurso es un ABC. Un ABC de los países aliados a los Estados Unidos. Son los discursos más aburridos porque uno sabe lo que van a decir. O sea, van a decir exactamente lo mismo, que se necesita un mayor compromiso para seguir respaldando a los países en vías de desarrollo, países en vías de desarrollo bajo una influencia de los Estados Unidos. Todo eso. Ahora, lo que sí, señores, aquí los dominicanos, tenemos que estar conscientes que el señor Luis Abinader mintió varias veces ahí en ese discurso. Mintió con lo del canal. Dijo ahí, delante del mundo, que su gobierno no tenía conocimientos de la construcción de ese canal y que cuando tuvo el conocimiento, pues los mandó a parar. Eso está comprobado aquí en la República Dominicana, que es mentira, por papeles oficiales de la misma Cancillería. Y dijo que no firmó ningún documento. Dijo que no. Dijo, el gobierno dominicano nunca firmó ningún... Que no tenían conocimiento de eso. Eso nosotros los dominicanos aquí lo sabemos. Obviamente, eso le va a resultar en la campaña internacional que tienen, porque ya, imagínate, eso no se sabe. Otra de las mentiras que dijo, parece algo que no sé por qué, él debió admitir esa parte. Él dijo que su gobierno, y siempre lo personalizó, que es una de las cosas que me extrañó también, personalizar cuando él está representando al Estado Dominicano ahí. Dijo que su gobierno, no sé si es que parte de la campaña relacionista que él la está tirando subliminalmente ahí, pero dijo que su gobierno ha reducido los niveles de corrupción. Por Dios, o sea, ¿cómo que ha reducido los niveles de corrupción? Cuando aquí tenemos escándalos a diario de corrupción. Y es verdad, ellos se escudan en que, bueno, pero los escándalos de corrupción agarramos y suspendemos al incumbente. Señores, miren, en el mundo del narcotráfico, mientras mayor es la incautación de droga, es porque mayor es el mercado que se mueve de droga allí. ¿Entiendes? Más demanda. Y si el gobierno se ve en la obligación de estar suspendiendo a funcionarios es porque es tanta la acción de la corrupción que tienen que allantar con algo. Entonces, eso me parece que fue una mentira ahí en la cara del dominicano. Es un dominicano que hoy en día muchos dominicanos están embelezados por el sentimiento patriótico del cual el señor Luis Abinader está sacando provecho electoral. Y el cierre de la frontera fue una medida exageradísima y que tiene una razón de ser. Picharle el juego a los gringos con lo que quieren hacer en Haití y que recibe a cambio el presidente Abinader. Sencillo, señores. Lo de siempre. La promesa del apoyo de los gringos para un presidente que está en selección. Eso es lo que recibe. ¿Entiendes? Y tenemos que estar claros en eso. No sé qué te pareció el discurso. No, eso... Antes que empiece a mencionar lo del discurso, yo quería decir algo con respecto a lo que estabas hablando de la corrupción. Este gobierno, y me refiero a muchos de sus líderes del partido en cuestión, llámese PRM, especialmente Paliza, que ha insistido mucho en estos discursos de que está haciendo una labor importante el PRM y el gobierno por acabar con la corrupción, etc. Pero yo creo que la corrupción no solamente, o atacar a la corrupción no solamente es identificar al funcionario que está participando en ese delito y suspenderlo. Me parece que se queda corto eso. Un ataque frontal a la corrupción es tenemos a este funcionario público, tenemos esta averiguación porque parece ser que cogió del dinero, del presupuesto del ministerio, por ponerte un ejemplo. Pero además de que se le quita de las funciones, se debe de mantener el preso mientras se averigua el caso. O sea, no debe de estar solamente suspendido de su labor. Es que hay pruebas de que tú participaste o que hay un desfalco en la institución como director, mientras esto vas a quedarte aquí. Vas a quedarte aquí con toda la garantía de la libertad. Bueno, me refiero, además hasta podría ser una prisión domiciliaria. Pero además de que se descubre y que ya el ministerio público pueda tener todas las pruebas para que se descubra plenamente que hay un proceso de corrupción, entonces ahora, ¿dónde está el dinero? ¿Dónde está el dinero? Todo eso. recuperar todo el dinero que se supone que ese señor se ha robado porque yo no he escuchado en muchos años en este país a personajes que estuvieron involucrados en procesos de corrupción y que se le quitaran todo el dinero del que se le está acusando. ¿Dónde está todo? Ese es el verdadero ataque a la corrupción porque finalmente es ese dinero que era del pueblo que era y que tenía que ser usado para cumplir otras funciones en bienestar del pueblo dominicano. Pero no se devuelve ese dinero. Se hablan de millones y millones de pesos. Por ejemplo, en el Intranco, ahora donde está Hugo Veras, se habló de un proceso de que en la gestión pasada hay un desfalco de cuatro mil millones de pesos. Eso es mucho dinero, Maracayo. Cuatro mil millones de pesos. ¿Dónde están? En algún lugar, en algún algo, está ese dinero. Entonces, ese es el verdadero ataque a la corrupción. No solamente es saber que fulano de tal hizo un desfalco de cuatro mil millones y entonces el Ministerio Público lo está investigando, Cámara de Cuentas y demás, pero el dinero. Entonces, no se está haciendo ningún ataque a la corrupción. No se está acabando con la corrupción en este país, precisamente por lo que yo estoy diciendo. El día que a mí me traigan que funcionario de tal hizo un desfalco de tanto y está preso y aquí está el dinero, compró propiedades, tiene un barco, compró un avión, etcétera, etcétera. Aquí está todo. El Estado mexicano ha rescatado esos cuatro mil millones de pesos que ese señor se robó de esa institución. Entonces, ahí sí vamos a estar hablando de que el gobierno está haciendo una estrategia eficaz para poder atacar la corrupción porque de otra forma nos quedamos igual en puro hallante, en puro pan y circo, en que fulano es esto, que estamos haciendo esto, que se le quitó de su cargo, que nunca más va a poder obtener un cargo público, pero eso no nos sirve al pueblo dominicano porque es ese dinero que se supone que se tiene que usar para otro tipo de cosas que van a beneficiarse al pueblo dominicano. Pero bueno, ojalá que realmente este gobierno se ponga los pantalones y que realmente sea así, que sea, no sea retórica y que no sea este invento de que están atacando a la corrupción, porque de otra forma va a ser igual que los demás gobiernos, llámese PLD. Y a propósito del discurso de Abinader, a mí me parece que fue muy suave en el sentido de que tenía la oportunidad, tenía 15 minutos para decirle a la comunidad interseccional, aunque lo dijo muy poéticamente cuando dice esta frase de señor presidente, refiriéndose al presidente de la ONU, la solución en Haití, la solución de Haití ya no está en Haití. Muy metafórico, muy poético a la situación, pero me parece que tenía que haber sido más enfático en decirle a esa comunidad internacional que si ha habido un país que ha ayudado mucho a Haití es precisamente República Dominicana, lo que hablábamos el otro día en el corte del fin de semana pasado cuando nos fuimos a Dajabón a la frontera. Sí, se lo dijo. Sí, sí, pero empezó hablando del cambio climático, ahí desperdició dos, tres minutos o cinco, después se fue con el sargazo, ¿qué es más importante, Maracayo? ¿el problema que estamos teniendo con Haití o el bendito sargazo ese que se viene a la costa y que después se lo lleva a la misma naturaleza? ¿qué es más importante? ¿que los haitianos están construyendo una, están haciendo algo para que se desvíe esa agua del río Masacre o que si el cambio climático, dime, ahí perdió siete minutos, Maracayo, de quince, a eso me estoy refiriendo, que tenía que ser más enfático desde el principio, nosotros tenemos un problema muy grave con los vecinos, es un problema que está avanzando, es un problema que la comunidad internacional no está apoyando, Estados Unidos está haciendo el pendejo, Canadá está haciendo el pendejo también, mandaron a Kenia, pero no se está haciendo algo realmente para que el pueblo haitiano pueda salir adelante, se vuelva a reconstruir ese país que yo creo que la comunidad internacional no está consciente de que en Haití no hay ni un árbol, en Haití no hay ni cucarachas porque no tienen que comer, ese pueblo está en total miseria, se están muriendo miles de haitianos de hambre y a la comunidad internacional le vale madre, está preocupada por el calentamiento global, está preocupada porque Dominicana se haga cargo de eso y no es así, entonces siete minutos que desperdició Abinader entre calentamiento global y Sargazo, Sargazo pudo haberlo utilizado bien para ponerles bien claro que la República Dominicana no puede hacer más. Tenía que hablar regulatoriamente del cambio climático porque recuérdate está buscando el apoyo de un gobierno demócrata en los Estados Unidos. Eso es parte de la agenda de 2030, güey, de qué cambio climático me estás hablando, eso no existe, güey, tú lo sabes, eso no existe. Pero él tiene que coincidir con los subpatrocinadores. Por eso es lo que te estoy diciendo, que me parece que no hizo lo que tenía que haber hecho. No, claro, pero mira. Tenía que haber hablado los 15 minutos de todo el problema y lo que significa el país vecino para la República Dominicana. La República Dominicana es un país que no es rico, es un país que trabaja, es un país que está saliendo adelante, es un país que en cierta medida produce ciertas cosas, pero a veces mismo el mismo mercado interno no se puede satisfacer y se tienen que importar muchísimas cosas. De hecho, en este país no se produce nada, todo se tiene que importar. ¿Cómo se le va a poder ayudar a un vecino de 10 millones de habitantes? ¿Cómo se le puede si apenas y el dominicano también? Aquí hay 6 millones de pobres, señor, hay 10 millones de habitantes en este país, 1.700.000 haitianos y como 700.000 venezolanos y como 400.000 chinos y yo mexicano, uno solo. Oye, debería contratarte con el censo. ¿Cómo pretenden que la República Dominicana ayude a 10 millones de haitianos? ¿Cómo? Si aquí hay 6 millones de pobres, 6 millones de pobres que no pueden ni comer, que hacen una comida al día, quizá, y que se salen todo el día, ¿cómo dicen los urbanos a josear? A josear un pan con salami porque ni aguacate tiene y se produce aquí aguacate. Ahora resulta que Jamaica va a comprar el aguacate de aquí y aquí el dominicano no tiene ni para comprar aguacate porque cuestan 100 pesos. ¿Sí me entiendes lo que yo te quiero decir? Sí, yo te entiendo, pero lo que pasa es que yo no invierto tiempo en esa vaina porque ahí ninguno de esos actores quieren ayudar a Haití realmente, ni el gobierno dominicano quiere ayudar a Haití ni la comunidad internacional tampoco y mucho menos los gringos. Ahí lo que quieren es intervenir en ese país para tener total control de los recursos naturales que ese país tiene. ¿Qué tiene Haití? Playa solamente, no hay ningún recurso natural, en Haití no hay nada, Maracayo, solamente playa, solamente playa y es un territorio muy específico, muy estratégico para el almacenamiento de droga. Punto. Ya. No hay más nada. ¿Qué más hay en Haití? Hay una industria... ¿Ahí no hay oro? Hay una industria minera virgen ahí en Haití. ¿Dónde? Tú crees que subiera minas, tú crees que subiera... Pero espérame, pero yo te lo voy a poner muy fácil. ¿Tú crees que si ese país tuviera recursos naturales cualquiera, litio, oro, zinc, todos esos recursos naturales, ¿tú crees que los Estados Unidos, Norteamérica, no estuvieran metidos ahí? ¿Era una de las políticas de Kissinger, del... 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 del montro de la geopolítica y ese asesino perverso, ¿cuál era la... cuál era la máxima de Kissinger? ¿Qué les decía a los niños norteamericanos? Tenemos que embrutecer y pasar la podadora a la población latinoamericana para que nosotros podamos disponer de sus recursos naturales para que el imperio siga siendo imperio. ¿Por qué crees que los norteamericanos están bien metidos en México? ¿Por qué crees que México es... es una marioneta de los Estados Unidos? Porque en México sí hay petróleo, en México se acaba de descubrir hace poco el mayor yacimiento de litio del mundo. Hay níquel, hay... uf... agua, hay demasiadas cosas y los norteamericanos están haciendo así, mira, Andrés Manuel López Obrador, así. Y lo van a seguir haciendo desde los años 900, desde que se descubrió los primeros pozos petroleros en México, allá en el Golfo de México. Pero en Haití ¿qué hay? ¿Tú crees que no estarían los norteamericanos ahí buscando por lo menos esa... pon tu mil millones de toneladas de oro que hubiera en una mina allá? Los norteamericanos estuvieran ahí, si hubiera habido ahí, por ejemplo, zinc, níquel, qué sé yo, cobre, estarían ahí resguardando las fronteras de Haití. Eso no se ha publicitado mucho, Fernando, pero sí hay hay conocimiento de que hay una importante industria minera en Ciernes, ahí en Haití. Aparte de que Haití, como país destrozado, es una mina de oro para las multinacionales que se dedican a la construcción, que hay mucho dinero ahí. Y eso lo vimos en el terremoto que pasó en Haití, donde muchísimas multinacionales hicieron de multinacionales, o sea, hicieron mucho dinero con el proyecto de construcción de Haití. Eso siempre es algo que los países que tienen grandes constructoras están buscando. Otra cosa que te quería decir de Abinader en el discurso es como él trató de justificar el cierre de la frontera diciendo que es una pequeña élite política que está en esa construcción. No, ni siquiera política, hablo de privados. Política privada. No, no privados, de empresarios privados. Él dijo político privado, una pequeña élite de políticos y empresarios privados y delincuentes que están construyendo eso, haciendo es fácil en que el gobierno haitiano no tiene que ver con esa construcción. Lo dijo en la ONU, pero, Dios mío, y el gobierno haitiano no tiene un comunicado diciendo que tienen derecho a la construcción de ese canal. ¿Cómo este señor viene a la ONU a decir eso? Así, que el gobierno haitiano prácticamente le dijo a Luis Abinader de que, mira, yo no tengo nada que ver con eso y tengo las manos atadas porque no lo puedo controlar. Pero, Dios mío, eso salió en todas las prensas. El gobierno haitiano dice, tiene derecho a ese canal. ¿Entiendes? O sea, eso es algo que yo no comprendo porque, obviamente, el plan inicial entre Joe Biden, Luis Abinader y el propio Ariel Henry fue eso. Bueno, señores, miren, hay que crear un conflicto entre República Dominicana y Haití para acelerar que China y Rusia ya nos den el visto bueno de invadir a esta gente. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, el canal ese que está ahí, que están construyendo, vamos a hacer un conflicto de eso y vamos a cerrar la frontera sin importar de que la República Dominicana hace dos años firmó un papel diciendo que no había problema con eso. Pero bueno, como aquí la gente no está pendiente de esa vaina, bueno, vamos a darle para allá. Pero Henry tenía que comprometerse a decir que no, yo no soy incapaz de controlar eso, eso no, yo no estoy apoyando eso y ese era el plan. Ese era el plan. El problema es que Henry ahora cuando vio que la oposición, la oposición política de su gobierno empezó a ver una oportunidad para sacar capital político de la negativa de la República Dominicana hacia la construcción de ese canal se asustó porque dijo bueno, espérate, yo en este plan no me voy a ganar yo ahora pasar como un traidor a la patria porque este canal se ha convertido en un símbolo de patriotismo haitiano, no, déjame tirar un comunicado, no, nosotros tenemos derecho a la construcción del canal. Entonces, esa parte, o sea, es lo que ha evidenciado todo el plan, pero de forma, digo yo, arrogante, insultando la inteligencia del dominicano Luis Abinader que lo dijo aquí, lo sigue manteniendo aquí, que el gobierno haitiano dijo que no tenía nada que ver con eso, va y lo repite en la ONU cuando ya el gobierno haitiano dijo claramente, señores, nosotros tenemos derecho a ese canal, lo que convierte esto en un conflicto no de unos particulares delincuentes que están haciendo un canal en Haití, sino esto lo convierte en un conflicto de dos naciones, ¿me entiendes? y ahí tenemos entonces al otro actor que es Barbecue diciendo a la Clara y ese otro que está, ese otro, ese otro que está trabajando para los gringos, porque está diciendo a la Clara vamos a tumbar a Henry y ese canal, sí, lo estamos financiando, todo eso para reforzar la narrativa, la narrativa de China, tienes que, tienes que poner el voto y Rusia también, porque ya todo el mundo está de acuerdo en eso, el pueblo haitiano está sufriendo por dos pendejos armados ahí, por dos pendejos y tres políticos que están financiando esa vaina, ya se armó un conflicto internacional por eso, y obviamente yo me baso en esto señores también porque tenemos un presidente como que ha sido como todos los demás presidentes que hemos tenido que son unos mentirosos y que nos mienten la cara y lo puedo llamar así, yo puedo decir que el señor Abinader es un mentiroso porque las pruebas están allí, las pruebas están allí, salen los videos, cada semana se da un video él en evidencia de ser un gran mentiroso. Y mira, y la gente no repara en lo siguiente, toda la frontera de la República Dominicana con Haití más o menos son 391 kilómetros, toda la frontera, todas esas provincias que cubren esa frontera, ¿verdad? El río Dajabón, que a mí no me gusta decirle masacre, ese adjetivo me suena muy feo, el río Dajabón empieza en Loma de Cabrera y más o menos son como 55 kilómetros que tiene de longitud ese río. Ese río pasa también, hay una parte de ese río que son más o menos dos kilómetros que están dentro del territorio haitiano, dentro, o sea, el río no sigue un cauce así plenamente dibujado para dividir el territorio, sino que dos kilómetros de ese río sí están plenamente dentro del territorio haitiano. Ahí, ahí es donde están, ahí es donde están construyendo este desvío para estas aguas dentro del territorio haitiano. Por eso, cuando se firma este acuerdo en el 2021 entre el canciller haitiano y el presidente Luis Abinader se dice ahí en el texto que no afecta a los intereses de la República Dominicana precisamente porque en esos dos kilómetros que se iban a trabajar están dentro del territorio haitiano y por consiguiente tienen toda la autoridad de hacer esa obra porque está dentro del territorio haitiano, no está en el territorio dominicano. Entonces, mucha gente no está reparando en eso, pero bueno, como los norteamericanos tienen sus intereses que insisto, yo no veo porque no lo digo yo pero no hay árboles, por eso casi no llueve, por eso la sequía, por eso tanto terremoto, por eso Haití tiene carencia de producir alimentos porque simplemente no hay agua, si no tienes árboles no hay evaporación de agua, no hay nada, no puede caer agua en ese país. Entonces, me parece que Luis Abinader tenía que haber utilizado esos 15 minutos completos hablar plenamente de todo lo que implica la problemática haitiano-dominicano. Así que señores, denle like, compartan, escriban cualquier comentario si no les gusta, si sí les gusta y como diría mi amigo Edwin Cruz y todo eso.